Muchísimas gracias. Muy buen día a todos. Buen inicio de semana. Pues compartirles la preocupación que tenemos particularmente por lo que hemos venido diciendo las últimas semanas y es respecto al programa de vacunación que se está llevando a cabo a partir del gobierno federal. Preocupados por vacunas vacías, preocupados por insuficiencia también de vacunas, ahora preocupados también y con una gran oportunidad de ver qué es lo que está pasando con las vacunas chinas que se están recibiendo en el país y que desgraciadamente ya sabemos que su índice de efectividad acaba de reportar al gobierno chino que es más bajo. Eso implica que nosotros como país estemos ahorita en condiciones de poder replantearnos y ver particularmente la utilización de esta vacunación. Insistir una vez más en la necesidad de que se respete el plan de vacunación, de que es muy bueno ovacionar, reconocer y agradecer a todo el cuerpo médico que literal se le ha estado jugando en esta situación, pero que desgraciadamente todavía no están todos completamente vacunados. Entonces, impulsar una vez más que se mantenga el plan de vacunación donde inicia obviamente por el personal médico tanto público como privado, después para poder seguir con la población de adultos mayores y luego obviamente pasar a los maestros que tanto necesitamos para el regreso a clases y que nuestros hijos puedan prácticamente tratar de regresar a la normalidad en la vida. Entonces, este llamado particularmente al gobierno federal para que respete el plan de vacunación, para que se revise lo que está pasando con las vacunas chinas y por qué no reconocer y agradecerlo el trabajo de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el cabildeo y acercamiento con los gobiernos de otros países para poder tener nosotros acceso a la vacunación necesaria. Gracias.